Música Mué, Santillana, por el bajo, reina, muerte del Padre Madre Una mujer de un coraje, y hermosura sin igual Era orgullosa alzanera, que a todos desapareciaba Y por ella se trenzaban los daitas de la rama Pero había dos malevos, que igualmente la querían Y los dos la perseguían, firme chiquín del mar Mas la poca contestaba, con mentiras y el verdad Y a los dos le decía, que el gran fin se quedaría Con aquel que pasó un fría, que le sufriera demostrar Hasta que al fin, una noche, los rivales se encontraron Y ahí mismo se desafiaron, del ancho de la mujer Y tras de terrible lucha, la mina vio que caía De los dos al que quería, rodando muerto a su pie Dicen que al otro manejo, le costó muy caro el duelo Y con tono de consuelo, fue larga pena cumplirse Pero antes a la veleta, por palacio y por jovena Pa' que siempre se acordara, le marcó en forma tan clara Y que va ausentando en la cara, una roja así Y que no tenía su puerta, aunque al lado del bajo Reinaba entre el pal de padre Una mujer de un coraje Y hermosura sin igual Era orgullosa alzanera Y que a todos se pareciaba Y por ella se despertaba Los bailas de la rama